Por nuestras ciudades fluye una magia que te conecta con el mundo. Al llegar la noche, se hace más visible esa fuerza que te acompaña en silencio. Ese poder que recarga y acompaña a tu familia, te demuestra que en tiempos difíciles, no estás solo. La energía está contigo. La energía está contigo.